Quito para ti, loco, loco ¿Hay alguien de los pibes ya en el server? ¿El concho está? Oye, Elite, estoy viendo tu stream Pero mi amigo está ayudando a mi novia a hacer la tarea en mi cuarto Pero creo que van bien porque están aplaudiendo Mera, dime, eh, bitch Bien ahí, amigo, si tu amigo está con tu novia Y vos escuchás aplaudir en tu pieza Y te dijeron que estaban haciendo la tarea Confiá en él, porque un amigo es muy confiable Y si se escucha ese ruido es porque está aplaudiendo Él jamás le haría nada a tu mujer Jamás O sí Pero pará, ¿cómo aplaudían, amigo? Uy, me hiciste flashear ahora ¿Así? ¿O así? ¿O así? ¡Puta tu madre! ¡Puta tu madre! ¿Ya? Che, voy a buscar algo para tu madre No me la contés que estaba el vaso vacío Loco Su foto de perfil Matato a todos los turros No Está Loco Un K para que ¿Qué? ¿Qué dice? Para que Lita un house tour Y estaría bueno, amigo Eh, hablando posta La casa que tengo con los pibes Está ida Imaginate que tiene Ascensor Tengo un par de temas Donde lo digo Todos van a salir Y ya lo van a escuchar Mis reyes El verdadero fronteador Pero bueno ¿Qué otro uso le das a un ascensor en tu casa? Más que fronteo Ninguno, bro Ninguno Se usa para frontear nomás Mi casa tiene ascensor Ok Hora para que Ok Hora para que De timbre Ok Hora para que De talking Ok ¿Qué? Tengo mucho flow Yo te cuento que Nace solo Bueno, bro Lo voy a pegar Tampas 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 ¿Sabes que tengo que Praticar en freestyle Palabras nuevas, boludo? Porque siento que Repito a cada rato Lo mismo Soy un pete de mierda, boludo Me doy una bronca A mí mismo Ya, por qué Se enojaba tanto Salí jodido La última vez Que en alguien Yo confié Te rompo el vidrio Y entro a tu auto Guachín Te recabio Yo te lo robé Dije que no iba a robar No Dije que no iba a robar Pero soy el Motherfucking Pizzo Y el peor Choco a todos los putos Y también choco A todos los bots Los vuelvo a chocar Por si estos trenos Se murió Juego a los bolos Los mato a todos O sí Soy el más Fakipili Soy el peor Choco a toda la gente Y choco a ese dogor Ahora en contramano Para chocarlo Un poco mejor A este no se salva Pumba viejo puto ¿Vos cómo estás? ¿Todo bien? Pumba viejo puto ¿Vos también? ¿Todo bien? Pumba triplete Hoy no pienso Fumba regular Tráeme a tu vieja Que la voy a regarchar Hola Pumba Gente Gente voy a usar El escudo Anti asesinatos Joda Listo Todo remediado Es como confesarte En la iglesia Entonces Pumba Joda Te maté Joda Ya re tontito No sé dónde estoy yendo Guacho A ver ¿Dónde voy? No sé ni dónde voy Tampoco a dónde vengo Che guacho ¿Saben qué mierda Me pasó con mi auto Que lo perdí Boludo No lo tengo Tremenda nave Me compré Y no la puedo usar Boludo No Igual ahora lo que voy a hacer Es cambiarme de ropa Porque tengo esta ropa Que puso el Mati Que es la ropa más De mierda Que me puse ¿Viste qué onda? Upa ¿Cómo estás Rey? ¿Todo bien? Mirá Me presento Mi nombre es MadaFuckingPit Pero algunos me conocen Como el MadaMadaFuckingPit ¿Sabés por qué WS es Mada? Porque Pumba La concha de tu amada Bajate Lo vemos mi rey ¿A qué le decís? ¿A qué le decís? Me estás haciendo calentar Me estás haciendo calentar ¿La policía lo tiene? ¿En serio? ¿Se puede hacer eso? Entonces ¡Eh, eh, eh! ¿Qué onda con vos? ¡Ah! No eres tan malo ahora, ¿no? Que tengo un bate Que te acabas de dar cuenta Que soy el mejor ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No hay que robar Me dijeron que no había que tirar En el entorno Si te robas una moto Porque se manda automático En el entorno Creo Y si no Mada mía Y si no Chupame bien las pelotas Porque Porque sí ¡Ojo! No juega Hay un busito Chupame bien las pelotas Chupame bien las pelotas Están buenos Están buenos los parches Para el frío Para el frío Amigo, para el frío A ver Uy, mirá Está bueno este O yo no quiero fumar regular Pregame un curso Ojo Está lindo este Pasa que el color del pito Es el fucsia, perro No lo puedo traicionar ¿Cómo lo voy a traicionar? ¿Entendés? Yo tengo que usar todo fucsia Todo fucsia Che, estoy volviendo De nuevo desde cero, ¿no? Sin parches Dicen ustedes Pero los parches Están fachas Manga de giles Bueno, sin parches Ya fue Vayanse a la mierda Primero los pantalones Los voy a cambiar Porque son muy malos Ojo Unos lompas negros juegan Digo, unos compas Pantalones negros Bueno, zapatos Uy, las traes Scotty Voy a estar de violeta En vez de fucsia Con las traes Violeta De violeta Pumba ¿Qué te parece? ¿Juega? La cadena va Casco Un zono violeta Bueno, este, este Gafas Esta es tan buena La máscara ¿Dónde dice? Para cambiarla Color de la bolsa De tapa Acá Ojo Y esta Igual es que la máscara Esta es muy buena Amigo Demasiado buena O sea Es la mejor Del server Lejos Alta máscarita Bueno, lo que puedo cambiar Uy, pará No le cambié el color Está la mejor lejos Lo que puedo cambiar Es esto Una de esas Me pongo una gorrita Uy, mirá Tu hermana La otaku Olvidate Soy yo con estos cuernos ¿Quién se parece más? ¿Tu hermana la otaku O a tu Papá el cornudo? Joder Mirá ¿Quién soy ahí? Tu vieja Pasa que bueno Con este pelo No me puedo poner nada Mirá Ahora tengo a otra Una guacha Listo Listo Ah, no Pero, ¿por qué Tiene usted Un cuchillo En la mano? Sí Para defensa personal Mi reina ¿Sabes para qué lo tengo? Porque yo sabía Que usted iba a venir Acá a la tienda Y yo no quiero Que nada le pase ¿Entiende? Entonces yo la voy a defender A muerte Cueste lo que cueste Ay, tan lindo Gracias, pendejo Obviamente, señorita Para usted Para usted El pendejo del norte Me presento ¿Cómo dice que le va? Señorita, ¿todo bien? Muy bien ¿Usted cómo se llama? El pendejo del norte Me presento Señorita, ¿cómo dice que le va? ¿Todo bien? ¿Cómo que pendejo del norte? Tendrá un nombre, ¿no? No Usted me dijo pendejo Entonces Me siento como Que me bautizó ¿Entiende? Me bautizó Porque yo Nadie antes me había dicho pendejo ¿Entiende? Me vuelve loco Yo creo que somos Ay, tan lindo Qué bueno Re lindo ¿Y vos? Porque no me viste No me viste No, no, no Desnudito no Jamás Jamás le faltaría respeto Señorita No me viste la Jordan Quise decir Mirá mi Jordan No me preocupes Si usted me deja Yo le puedo ver desnudito También Eso me gustó Bien ahí No tuve que laburar ¿Para cuándo quiere sexo? Señorita Usted solamente Cuando usted diga pendejo Cuando usted diga Igualito Vamos ahí Al armario Y te hago Te hago cagado Camuflado ¿Qué decís reina? ¿Todo bien? ¿Le mandamos nomás? ¿O no le mandamos? Vos elegí Te hago cagado Es que el perro labra Te hundo la caca ¿Ves? ¿Ves? Porco mordedor Dice No, no Pero en mi país El dicho es distinto Es Pedro que ladra Cuchillito que no corta No sé qué tiene que ver Pero Te rompo el horto Correcto Así es usted Muchas gracias señorita Por darse cuenta De mi honestidad Entonces ¿Qué onda? ¿Sale sexo o no? A ver Pero para qué me tengo que poner facha Para la ocasión Un buen tipo como yo No puede tener sexo Sin estar vestido a la moda ¿Entiendes? ¡No! ¡No! La concha de tu madre A ver cómo Si está eso ahí Bueno Haga de cuenta Que estoy facha Sin querer No me cambié Parece que el de la tienda No me mostró nada Pero bueno Para usted señorita No se sorprenda Por favor Lleva dinero Qué rico Se le vería Una Tercer Piedra Lleva dinero Pendejo Encima Mire, mire Mire señorita Para usted No Podría Distinguir Madre mía Sí que es grande Sí, el alma Esa que tiene ahí Entre Las piernas La sabrá utilizar El miembro ¿Y? ¿Qué le parece señorita? Muy rica Yo cuando Cuando iba a la escuela Jugaba carrera Y siempre tenía ventaja Me decían El trípode Me decían a mí Porque sacaba fotos Con la pinga No, no Porque tengo tres patas Pero vos no la sacás fotos Con la pinga ¿Querés que te saque una selfie? Venga, saqué Saqué aquí Upa Listo Me gustó Pará que le digo Al chabón Que no mire Yo le mando cumbia A mi reina ¿Vos qué decís? Dale, dale Tomá 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 Mándele cumbia No importa que tengas pantalón Yo me siento Como que ya pinché ¿Entendés? Después se lo voy a decir A mis amigos Pero si tenemos ropa Esto no es sexo Ni es nada Pendejo No, ya sé Bueno, era un perreo salvaje A los Bad Bunny Bebé Me vas a decir que no Ah, vale, vale Eso sí Era un perreo ahí Como para calentar la secuencia ¿Entiendes? Ah, vale, vale Concha de la lora Me hice todo un outfit Recontra fachero Para conquistarte bebé Y de la nada Y de la nada Pum Se me fue Porque no lleva dinero encima Pendejo No sé Pero igual mirá Ahora que me pongo a pensar Tu pelo combina con mi ropa Así que somos tal para cual, bebé Ahí tiene Compre ese ropa Compre ese ropa Fua, mirá vos Me está manteniendo listo Ya está Yo me caso con vos Yo le puedo mirar aquí Mientras se cambia de ropa Upa Eso me gusta Pero para qué Yo me siento aquí, ¿vale? Para que me saco hasta el chaleco ¿Viste? No te asusté El chaleco lo tengo El chaleco lo tengo Porque hace frío No porque soy un maldito malhechor Asesino delincuente Ni porque haya robado un yate Hace un par de días ¿Me escuchaste? Jamás haría ese tipo de cosas Yo soy un tipo de bien Que se robó un yate No Por eso le digo Jamás me robaría un yate Soy un tipo de bien Un tipo hecho de derecho Señorita Un hombre honesto y laburador La próxima si va Impítenme a mí también Epa ¿Qué te gusta la delincuencia vos? La verdad es que sí, pendejo No le voy a mentir Opa ¿Qué onda entonces? ¿Cuándo sale un buen robo? Usted mande, pendejo Uh, listo Me cambio y vamos a robar entonces Guacha, ¿qué decir? Ya, ya rujite Vos sabés ¿Cómo es el dicho? Aparte de la de Aparte de la de ahí Tiene otra pistola No, no, no Igual Esto es una bazooka No es una pistola Para pistola tengo una Un poco más chica También tengo esta, mirá O si no tengo esta Mira, mira Pero pistola ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Te intimido ahí? Es que con eso a la de la joyería No le intimida, ¿sabes? Eh, bueno, pero La de la joyería Me tiene bien conocido ¿Sabes? Que yo soy el hombre más temido De la maldita ciudad ¿Entiendes? ¿Sabes? Que soy el más picante Del distrito El chimichurri Me dice a mí De tan picante que soy Y no porque vaya arriba De chorizo Jamás, ¿eh? No soy de ese tipo Vale Che, pará que No me quieren vender ropa Estos hijos de puta Salga, salga Y entre Salga y entre Ah, pero usted conoce Toda la regla de la ciudad Me tiene que enseñar Bueno, vamos a ver Vos me decís Si me queda facha O si no me queda facha Ahí, me queda facha ¿Qué te parece, mi reina? ¿Cómo era tu nombre? Eh, yo me llamo Como usted quiera, pendejo Está bien Te voy a llamar Bebota ¿Cómo te va? ¿Te gusta ese nombre? ¿Sabes por qué Bebota? Porque le voy a rebotar Con mis nargotas ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga, mi brazo! Era ahí Me gustó esa Yo te iba a decir Porque hacía juego con mi chota Pero la tuya era mejor Estuviste bastante rápido Mirá, la voy a rebotar así Y yo que no tengo brazos Mirá vos Mirá, sí, así La voy a hacer encima La del conejo malo Esa me gusta Yo te voy a hacer ¿Sabes cuál? La de Spiderman ¿Sabes cuál? A ver Así te voy a hacer Dios Qué rico Olvidate Le mando mecha de una El succionador Me dicen a mí El chupacara Me decían a mí antes ¿Sabes por qué? ¿Por qué? No tengo idea Pero ya vas a ver Ya se me va a ocurrir algo Y te veas No se me pongas nervioso Pendejo Cambia ese cambio Eh, qué nervioso ¿Vos sabés cuántas putas Yo ando teniendo sexo En la ciudad? ¿Ah, sí? Sí ¿Te quiere? ¿Querés que te cuente cuántas? Venga, cuéntame Ninguna Nadie entrega Son todas re malditas ¿Entendés? Yo busco sexo Pero nadie quiere Parece que soy feo ¿Vos qué decís? ¿Soy feo? No, se ve bien lindo Pendejo Perfecto Pero más sin ropa Con ropa le quita todo Le encanta No, obvio Pero uno tiene que tener ropa ¿Viste? Porque si no Después me toman ahí No me dejan entrar a la tienda No me dejan entrar al casino No me dejan entrar a ningún lado Yo le dejo entrar al casino Que trabajo de seguridad Al casino que está entre tus piernas Que era un trallo bebé ¿Qué te parece? ¿Cómo mierda me saco el chante? Entra, entra Digo, ¿qué? Entro, mamá ¿Me le mando? ¿Soy yo ahí o no? ¿Qué dices usted? ¿Y ahí? ¿Universitario? ¿Te va a ese flow? ¿Te va a flow universitario o no? O vos decís que no juegas con mi estilo Ahí, mirá El hombre invisible ¿Qué te parece? No, cambiaste los brazos Perdón Póngase los primeros numeritos de los bracitos Es que tenía uno, pero lo acabo de perder La concha de la lora Era el sujeto más fachero de la maldita ciudad Ojo ¿Y este? ¿Y qué hace solo, pendejo? ¿Qué hace solo? Sí, evite cómo es el dicho Mi reina, mejor solo que mal acompañado ¿Entendés? No quiero malas amistades Cierto, cierto ¿Usted qué onda? ¿Tiene ahí algún Algún ¿Cómo se dice? ¿Algún hijo de mil puta que te trae usted? Porque yo tengo una navaja Que es repelente de hijos de puta Usted chifle y aparezco yo Ay, si yo le cuento, pendejo Si yo le cuento Hoy nos hemos separado todos los de mi familia ¿En serio? ¿Por qué? Porque la que era la jefecita Se quiso ir con otra gente Y nos abandonó a todos Mirá vos ¿Y qué onda? ¿Cuántos son en tu familia? No, ya ninguno Ya no queda nadie Mirá vos Che, listo Yo soy tu nueva familia Entonces no se diga más Vamos de acá para allá Que yo al fin del mundo, bebé ¿Quieres ser mi primo? Así nos exprimimos Mirá, mirá Yo puedo ser tu primo Pero si nos mudamos a Santiago del Estero nomás ¿A dónde? Chiste argentino, mi reina No creo que lo entiendan Santiago del Estero es una provincia Donde la gente es genial, ¿entiendes? Genial Disculpeme yo los chistes argentinos Nos mudamos a Shelbyville Yo sé algo de los argentinos ¿Ah, sí? ¿Qué? Sí Que tienen el rabo gigante ¡Epa! ¿Cómo lo supo? ¿A que sí? ¿No? Usted adivinó bien Flores de trifierna Estudiados Y más los negrinos Un chiquito como yo El mito de verdad Nosotros tenemos un super mega troco ahí ¿Qué pasó, pinche Francisco? Francisco ¿Qué? Una semana que no sé nada de usted, pendejo Ah, mirá No me estaba hablando a mí Y listo Ya me olvidó Está bien Las guachas son así Uno confía Y al segundo Están hablando con un hijo de la mente Que se abraza por teléfono Pendejo Estoy hablando por teléfono Está bien, está bien Ya me olvidó No hace falta que me lo diga Dios mío Y yo es que pensé que hoy cogía Ahí tiene más fachas que antes, ¿o no? Bueno, no sé si juega la... No sé si juega... Esto Los parches me tengo que sacar Amigo, pero me cuesta leer esta mierda Acá está Baby, brillo por ti no more Mi brillo por ti no more No more Igual que eran los parches rosas Que tenía antes, boludo Están ¿Eran algún estilo, vos decís? Que por eso no lo encuentro Acá está Mirá, bobo Soy yo Este Así no, ¿no? No porque está frotando Pero así soy yo No, no le voy a dar un nombre a Luffy No está tan fachero Para, por las dudas Por las dudas nomás Voy a probar una última cosa Porque la estoy haciendo re larga Una última cosa Los Lompa Porque vos sabés Un buen Luffy Es que si tenés manga larga Tenés que tenés pantalón corto ¿Por qué? No tengo la menor idea Y estoy hablando peloturas Pero vamos a probarlo igual Por las dudas es el 20 La camiseta no va ¿Cómo que no va, hijos de puta? Me la conté Bueno, la estoy haciendo re larga Allá afuera, amigo Vamos Vamos con el Lompa que tenía ¿Cómo estás, mi reina? ¿Volviste arrepentida a mis pies? Yo, claro ¿Cómo vos que decís? ¿Que me acabas piola? ¿Un shortcito O un pantalón largo? Pantalón largo No se diga más A ver, déjame que le veas Securito Para hacerme el difícil ¿Entendés? Para hacerme el que yo mando En la relación Pantalón largo, sin duda Uy, esto es una mierda Me gusta que sea una mierda Me hace ser un distinto ¿O no? ¿Vos qué opinás? Uy, con esto sabés Como te doy guerra Juan Luis Guerra Me dicen con eso Tanta guerra que te doy, bebé ¿Qué te parece? Ese es linda Ese es linda Ese es el que tengo yo puesto Pendejo Quiere ir igual que yo No, no, no Porque van a pensar que somos hermanos Y yo con vos Quiero sexo Claro, primos, primos Nos exprimimos, sí Mancame que me voy a sacar la remera Ah, no, bueno Me la puedo sacar así, listo Ah, pero se me sale el coso Bueno, ya fue Vamos, mi reina Nos fuimos Nos fuimos a delinquir Por una ciudad mejor ¿Entiendes? Lo que sí que yo no tengo Ni moto No tengo ni vehículo Porque me lo robo la policía Así que vamos a tener que robar Ah, yo tengo, yo tengo Yo tengo Listo ¿Quieres hacer un badulak entonces? ¿Qué es un badulak? ¿Una tienda? Opa, me dejaste una moto a mí y todo ¿Qué onda? ¿Lo has visto? Espere, si quieres Vamos a guardar la mía Y usamos esa Dale, vamos Nos fuimos ¿Sabes dónde está el garaje central? ¿Cómo? ¿Sabes dónde es el garaje central? Sí, 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 vamos Te sigo Lo tengo marcado igual Hasta el fin del mundo Te sigo, bebé A la mierda Uh, uh Pero está hecha Una bala Baby, brillo por ti no Me, brillo por ti no Subite, primor Vamos a la luna Me voy a abrazar, ¿me deja? Directo a la luna Y agarrate Agarrate de la palanca de cambio Guiño, guiño ¿Sabes cuál es? Sí Ponela en quinta, mi reina Y vamos más rápido ¿Vos sabés? Jalale el combustible ¿No tenés que ir al hospital? A veces no No, este es mi auto ¿Qué haces aquí sus cosas? Mirá vos No, este está bien Ese rotado es Ese rotado A ver si es verdad Sí, reloj No, no lo voy a cerrar Porque, viste Vos sabés No hay tiempo Hay que ir a robar No ¿Te marca un Badoo? Marcame un Badoo Ahí está Pero póngase Ah, vale La tiene puesta La bandana, ¿verdad? Yo los pierdo en 20 segundos Me fío de usted Me fío de usted Mirá Si hacemos la tienda rápido ¿Qué? Me va a tener que dar algo a cambio Si los pierdo a la policía En 40 segundos Me tiene que dar una mega mamada ¿Qué te parece? En la montaña Es un gran negocio Te conviene, loquita ¿Sabés cuántos mueren Por mi bizcocho? Esa es que se le pierda Papelos, tijeras Ya se lo digo O cunilingus o mamada Ah, la mierda Una super mamada, señorita La favorita de Superman Pero, pará No, no Aquí pierda, papelos, tijeras Y quien gane Cunilingus o mamada O sea Usted tiene que amenazar a la Porque es quien tiene arma, pendejo Pará, pará Que estoy Tengo que ver Primero que ¿Cuál le va a ser la ruta de escape? Porque yo Esa mamada La quiero sí o sí ¡Joda! No, escuchá Tengo que ver cuál es la ruta ¿Ves? Es por acá Me voy por allá Para que va a pensar que me fui Hoy se Subite, subite No quiere este No quiere este ¿Pendejo? Siempre Siempre Se ve un poquitito Antes Una rutita ¿Entendés? Como para que El poli no sé Para dónde Mierda Te fui Te llevo Le manda por acá Le manda por acá Y te agarran acá ¿Entendés? ¿De qué te parece? ¿De plan reina? Yo creo que lo puede tirar Ah, pues no No puede ¿Y por la izquierda? ¡Dios! Vale, sí Por aquí podemos pasar Si viene un coche De policía No, para, para Esta es buena también Si es un coche Uh, esta es buena Esta es buena Hago esta así Uh, mirá Una zorrota ¿Cómo está zorrota? ¿Todo bien? No te rías de ella Que es una buena vida A ver Ahí Si es un coche de poli Lo que viene Podemos utilizar Hacemos esta Agarramos Entramos por el callejón Y subimos la montañota ¿Qué te parece? Me parece perfecto ¡Ah! ¡Uff! Casi Por los pelos del coño Por un pelito de coño Mi reina Listo Vamos a dejar la moto Mirando para allá Y vamos a arrancar a robar Porque vos sabes Cómo son las cosas Mirá que vamos Mitimiti Vos sabes Yo no te traiciono Tan lindo Dime Lo suelen decir seguido ¿Viste? El facha Hola, apu ¿Qué onda, apu? La concha de tu madre Apurada Dale, dale, dale Pinche pelado Uy, te estoy apuntando a vos Mi reina Mil disculpas Ahí está Pedazo de gato Dale Lleña la bolsa Lleña la bolsa Gato Agarra el caso A mi primo Que me exprime Que tenés dos opciones O que te pegue con el bate O que te pegue con el bate de carne Y yo creo que la primera te conviene más Porque la segunda te noquea Y no te despertás Pumba ¿Qué te parece? Rima amistosa Para vos, apu Dale Empezá a poner la plata en la bolsa Hijo de puta Dale, dale, dale Ponétela a diez Ponétela a diez Que hoy tengo que ganarme una super mamada Y si no me la gano Te recontra Eh, no Piedra, papel o tijera Cunelín Usted a mí No, 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 no Para ver ¿Quién gane? O yo a usted Pero pará Pero yo soy el que maneja o no Eh, usted es el que está amenazando Sí, pero le está amenazando Por eso El que maneja Tiene que tener la recompensa Si no Como en la cosa Encima que el que te salvo Ya Joder, mi reina Ya verá Como nos pillan, pendejo Me voy a decir Ey No me subestime Que a mí me dicen El escurridizo Peterson Me escurro, me escurro No me desescurro Mi reina ¿Sabés cómo me escurro yo? Soy maldito ninja Literalmente Contá 40 segundos Y los perdemos Y si no Mirá, vamos a hacer una cocesión Los perdemos en 40 segundos Pero yo creo que ni le está dando el dinero La po No, me lo va a dar Me lo va a dar Este calvo Lo tengo repillo ¿Cómo le va, oficial? Hostias, hostias Me va de lujo En el momento que salga Me chupa bien un huevo, oficial Espero que le vaya muy mal Hostias ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? No me la conté Que estoy escuchando La voz del gordo Más punto de la ciudad Así es, así es Mirá, primera Mirá vos, Padilla Eh Está bien, está bien No lo insulto más Respeta Pero vos me llegás Y parás Y me meto un martillazo Le meto un martillazo Acá a Napu Y después me cojo A tu manchula Pedazo de gato Sí, yo me voy a cagar En tu puta madre Sí, yo me voy a cagar En el pecho de tu mujer Pedazo de hijo de puta Ya, me voy a cagar En tu pecho Ahí, yo lo voy a agarrar El gordo ese Padilla Le voy a poner patita Para arriba Y le voy a escupir el ano Este no es Padilla Este no es Padilla Pendejo Este no es Padilla Yo no soy Padilla Máquina No es Padilla No, no Vicentín Ventura Y te voy a arrancar Las rastas estas Pará ¿Vos sos Vicentín Ventura? Así es Chupame la pija Como una verdura Pumba Te la comiste Y toda Te falta cash Te falta cash No, te voy a rapear Lo que yo sé Chaval Te voy a arrancar Mi nombre es Vicentín Ventura Te rasco las bolas Y me le como tu tula Eh, me gustó la parte de la tula Pero yo después me escapo En 30 segundos Creo que eso Creo que eso No tenías que haberlo dicho Bueno Vamos a volver a intentarlo Mi nombre es Vicentín Ventura Te meto mi microtula En tu puta boca Oh, me gustó la parte De la microtula Eh, esa está guay Esa está bien Está mejor Sí, un poco Hola señorita ¿Cómo estás? Eh, ojo, ojo Con mi novia A mi novia la está bien Hostia ¿Qué novia es su prima? Usted me esprime Bueno, es lo mismo Es usted muy guapa La verdad Eh, eh, eh Má cuidadito Te voy con bandana Ahí, ahí, ahí Tiene unas coletas Muy, muy otaku Allá le rompemos la coleta A la otaku De tu novia Te voy a romper la bola La concha de la lora Por favor Venga, ¿qué queréis? Si te me senta arriba Gordo, hijo de puta Joda Todo bien, guacho Aguante la ley Llamo a la policía Loco Yo de chico quería ser policía Y como no me admitieron Le empecé a robar Te voy a hacer un placaje Te voy a hacer un placaje Vas a flipar ¿Qué es un placaje? Sentarte arriba Y hacerme con el culo un masaje? Joda Eso sonó medio gay Perdón Escucha, ¿tú te acuerdas cuando te he dicho antes de cagarte en el pecho? Sí Vale, pues te va a abrir la boca y te va a cagar en la boca abierta Uf, qué rico No puedo esperar Un placaje y luego te enseñaré lo que es No te preocupes Che Lo voy a hacer sincero, oficial Acá Acá Hay algo muy importante en juego, oficial Quieres sentirla en el pecho Quieres sentirla en el pecho Ay, eso sería terrible Esto es mierda Dale, Apu Soltá la moni Ahí está Si me gusta Apu, unas asas me mapetilan Escucha, oficial Acá hay algo muy importante en juego La señorita dice que si Yo me voy Y escapo sano y salvo Me gano una super mamada Y usted no se va a interponer entre yo Y una mamada ¿Qué es un perro? ¿Ve? Pero el lado ya tiene la boca llena de lo que no tiene que tener Algo ya se está comiendo Así que no sé Sí, sí, sí A ver Yo le dije que si escapábamos Contigo se queda con hombre Con sanos y salvos Había que echar un pie de papel o tijeras Y cunilingus Él a mí O yo mamada a él Ah, vale Esto me parece bien Pero antes de todo No fue así la apuesta Está cambiando el negocio la señorita Sí, sí, sí La apuesta no Yo no la acepté Bueno Antes de todo Déjenme ponerles una cosa Que tengo aquí en el móvil ¿De acuerdo? Vote al partido Pam Al partido de Raúl Salinas Alcalde y amigo A un voto de distancia Vote por Raúl Salinas Su amigo Mi amigo Mi alcalde Su alcalde Y cada día Al de más gente Vota al partido A ver Si usted piensa que voy a votar El pinche corrupto de abogado ese Ya la lleva clara Se lo digo Yo lo conoco a Raúl Salinas ¿Qué onda ese? ¿Ahora es alcalde? A ver Cuando yo lo conocí Estaba Esta persecución está patrocinada Por Raúl Salinas No, no Está patrocinada por Isabel Tenga, tenga Tu alcalde Désela a Salinas Désela a la abogado Está patrocinada por Isabel Vicentín Esa de él Vota MC Revolver Movimientos celestes Vale Isabel Pantoja Si preferís esto Pues esto Paja Galupal En 5 minutos ¡Olé, ole! Paja Galupal Y tendrá una duración De 30 minutos Preparen la vaselina Y galletas ¡Olé! Paja Galupal En 5 minutos Este No es un simulacro Y tendrá la duración De 30 minutos Preparen su vaselina Y diez Paja Galupal Paja Galupal Porque es una paja Agrupal Una paja Agrupal Yo quiero una paja Agrupal Estamos en tu ronzano Todos estamos en tu ronzano Y tendrá la duración De 30 minutos Preparen su vaselina Y diez Bueno, ya está bien, ¿no? Perfecto, oficial No la pared No la pared Oficial Le apuesto lo que usted quiera Que en 30 segundos O sea, que me dura menos de 30 segundos La persecución Y que no me alcanza ni de coña Tío, hostia, puta Me cago en tus muertos No te entes la suerte Que te metes un tiro en la rueda Y duras menos, ¿eh? Eh, pero pará Sin tiro, pará Esa era la negociación No, no La negociación es Salida limpia Tú has dicho que no apostemos Un Mississippi Y que no haya nada de tiros Que sea una persecución limpia O no te da pedazo de cagón Si yo tengo un arma ¿Sabes cómo te doy un tiro en la rueda? Y me la apoya Claro, que sé que soy un puto cobarde Negociaciones Mira, lo de cobarde tú o de mamá ¿Me escuchaste? Lo de cobarde no te lo voy a permitir Lo de puto puede ser Por favor, pa' un segundito Pa' salir, por favor Mire, lo único que yo le voy a decir Como si fuese que en 30 segundos sale Para, para, para Eh, pendejo, sáquesela Sáquesela Pa' que flipen Pa' que flipen Para, para Bueno, ya está Si vos me estás desafiando Vas a ver Hostia, cuidado Ah, ¿sí? Toma Bueno El tripo de Meizan a mí Mi rey Tened cuidado con quien te metes Pedazo, pedazo de polla Tiene el tío, eh Joder ¿Y qué? ¿Con esto qué? ¿Eh? Eso es un monstruo Madre mía, qué pedazo de tulas Estoy viendo Tulas trans Escucha, menudo brazo de gitano que tienes, cabrón Los dos, los dos Por lo que se ve, sí Yo tengo dos centímetros de polla Dame un poco, cabrones Me he matado ahí a la... Pará, pará, pará Escuchá, padilla de tercera Vamos a hacer una cosa Le robo la... La plata al pelado este Y empezamos Pero la negociación Es que no tienen que disparar Y me tienen... No, pero negocia Negocias con él Negocias con él, va Negocias con él, va Negocias vosotros, va Eh, pará Esa huida limpia Y no matamos a nadie, pendejo Mire, si usted me da un besito en la mejilla Le damos dos misisipis Hostias No, escuchá Con eso no... Eh, pará Ayúdame un poco más, gordo Ayúdame un poco más Decíle algo Dos misisipis Y la señorita me da un piquito Ah, sí Que me lo decía por mí Vale, vale Un piquito sí Un piquito Tres misisipis Un piquito No, pará Caíste muy bajo, amigo Y no voy a dejar que mi mujer te dé un beso A menos que no es tres misisipis Vale, tres misisipis Un piquito Un piquito de un segundo Un piquito de tres misisipis No, no, tres misisipis ¿Qué decís, Bebota? Pero que dure tu piquito Eh, pendejo Yo todavía no me he dado ni un beso con nadie Solo con la Poli y la Miranda Eh, perfecto Perfecto Vicentín Escuchame, Vicentín Si la besas O sea, yo Aguantá, gordo Aguantá Qué fantasma es usted Qué pinche fantasma culero Mentiroso Eso quiere decir que tú y yo Nos hemos besado Porque si yo he besado a Miranda Y tú también Pues eso está ahí ¿Vole, y tú un beso a Miranda? Vicent Eh, eh, eh ¿Qué haces? ¿Qué haces? A Miranda A nadie le da un beso Sobrecito Sobrecito De rodilla De rodilla De rodilla No, no te caes De rodilla Que había puñolado a mi compañero No, yo no, se lo prometo Estaba re mal acostumbrado Se acabó A mí era que lo tenía que hacer Tería que saca el clip ¡Joder! Llévame al hospital Llévame al hospital Que estuvo mal Mira vos Como me mató, loco Me ha puñalado El psicópata este Gilipollas, hermano Te vas a pegar tú A Vicentín Mi compañero Con un turraza Tu puta estilpe Sí, pero Pero Muerto, cabrón Y no te dejo aquí Porque soy humilde Me llaman Miren el humilde Con una polla De 29 centímetros Y me va a decir Tú que la tienes más larga Te cago en tu padre Coño Ay, que a gusto Me he quedado, coño Pero ¿dónde se sentó, pendejo? ¿Dónde se sentó, pendejo? Debe ser Pierna No le voy a dar Un beso en la mejilla, hombre Pues venga Cinco meses en la cárcel Qué chantajista Un poco Solo un poco De verdad Qué chantajista ¿Cómo, cómo? Venga, subas al coche Va Venga A la orden ¿Cómo que tengo SMG amigo? Nada, te ves Vicente, el que te pone La polla en la frente ¿Sabes? Sí, sí, sí Un pedazo de turra Dos centímetros Sí, sí Tengo dos centímetros No puedo entrar Estoy esposada Pendejo Ah, vale Ahora sí ¿Mejor? No, no la tengo Gente, si yo Cuando me iba a dar la SMG Se la dieron sin querer al ruso Y la guardó él Pues usted le besó Los labios de arriba Pero yo les besé Ah, no me venga con esa Que seguro que no No, no Tanto no Mira Voy a ser buena onda ¿Cómo ha sido el humilde? Oye, espérate un momento A ver si le puedo hacer un RPC No, no, ya está, ya está ¿Cómo se llama usted? ¿Un RPC? ¿Cómo se llama eso? ¿Un RPC? ¿Cómo se llama eso? RPC RPC ¿Es RPC? RCP Ah, RCP RCP, de animación cardiopulmonar Eso Un PCR Un PCR por el culo Otra vez Pecero, otra cosa ¡Ah! ¡Me rica del culo! Eh, ¿qué pasó? Apóllate ahí, coño ¿Qué pasó, chulo? Pará, eh ¿Cómo que te apuñalé? Jamás le haría eso a un gordo Hijo de puta como usted Yo respeto mucho a la gente Menos mal que tengo grasa Cabronazo Mira vos Eh, pero pará, pará Vamos a hacer una negociación Si vos me dejás escapar En 30 segundos Prometo no matarte de nuevo Al menos hoy ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Súper celoso ¿Usted con la Sara Miranda, pendejo? ¿No será su novio? ¿Eh? ¿Quién es Miranda? Yo no conozco ninguna Miranda ¿Sara Miranda la poli? Ah, no, ni idea Yo nada más tengo ojo para vos, mi reina Estamos yendo para... ¿Entonces por qué se puso tan celoso, pendejo? No, no me puse celoso Pasa que, viste, mi mano Cuando tengo una navaja Es como que veo un policía cerca Y es un imán de policía la navaja Es como que va directo al cuello ¿Entendéis? No hay más si es un gordo puto Que me recuerda a Padilla Calle ese cuento Calle ese cuento Que lo escucho Perdón, perdón Lindo auto tiene el policía, ¿eh? ¿Qué onda este? ¿Es policía o es agente secreto? Me metí con el equivocado, me parece Usted no será el señor Smith Yo soy... Yo soy... Este... Este es Edge Este sí Mike, con mamahuevaso Tu maldita mamahuevaso Eh, nos va a meter en la cárcel, ¿en serio? En la jaula Este es Edge ¿Eh? Si me das un besito Mira Vamos a hacer esto, eh Eh, que no le puedo dar un pinche beso Que nunca me he besado con un chico Eh, en la mejilla Me bota Vamos a hacer esto Voy a dar un beso al gordo Y vamos a robar la tienda esa otra vez Pero esta vez sale bien, te lo prometo No lo digas en mi cara, coño Ah, pará, gordo Pero le pensé que le hablé al oído Lo que quise decir es que ustedes Eh, se fue triste Que no, pendejo Que yo nunca me he dado un besito con ningún chico ¿Cómo que no? No Pero, hacelo por mí Que yo hice todo por vos Desde que te conozco Hace como cinco minutos ¿Entendés? Yo le goljo a la vida por vos Que, 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 que no Que no En el cachete Lleale un negocio Dale un beso en el cachete En el cachete ahí, pumba Pa' que gordo no deje Y vamos a robar Bueno, y como te decía Viste, vos tenés que invertir en Bitcoin Porque es la moneda que va Viste Otra moneda No, no, no te sirve Viste Te baja todo Y te pierde todo el dinero Eh, gordo ¿Qué onda? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo anda la fría? ¿Todo tranquilo? Estaba hablando acá de negocio Con la señorita Viste, yo Un besito en la mejilla Y os vais Venga No, no, no le voy a permitir Escucha Que le pida un beso a mi prometida Quiero un besito tuyo De los dos De los dos De tuyo también, eh Bésele usted en la pinche boca Vamos a hacer una cosa, gordo Yo te como toda la boca Si dejas ir a mi chica Venga, a ver si vete A ver si vete No, mirá Sanguchito de beso Sanguchito al gordo Ahí tenés Doble beso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Doble Me encanta Me encanta, grudo Mirá Ella te besó la nuca igual, eh ¿O no? Se me puso el bultito a tope Me encantaba Un beso en el cuello fue de ella Pero yo, bueno Te comí la boca, gordo Pero no le diga a nadie Que tengo una reputación De criminal yo, eh No voy a decir nada Por probarlo, tía Perfecto Tú no puedes hacer toda la vida Eva y Eva contigo Que cuando te crucen En alguna tienda Me dures 30 segundos En una persecución No me duras una mierda Si te pillé una vez Con una puta bici Venga, va Que ya sé quién eres ¿Era vos de la bici? Hombre, claro que era yo De la bici ¿Qué te crees? No, mirá vos Tanto tiempo Ahora es un crack ¿Cómo estás, ídolo? Un momento Que no sé qué me pasa en la cabeza ¿Cómo es tu nombre? Gordix Hombre, yo prefiero quedarme Con mi media mujer ¿Me escuchas ahora? Ahora sí, ahora sí Le hablas muy bien de ti, tía Uy, báncame Que yo también estoy en la misma No es la gente de dentro Que está gritando ¿Cómo eres, tía? Tía Ahí está ¿Cómo es tu nombre, pancita? Mi nombre es Vicentín Ventura Vicentín Más putín que Vladimir ¿Qué vas a descubrir, tía? ¿Qué vas a descubrir? ¿Que eres una tía increíble Una tía de puta madre? Madre mía Que dejen de gritar ¿Pero quién son? Están gritando dentro A ver, apartarse Venir para aquí Escúchame, brother He visto que rapeas bastante bien Si me haces una rima Ya no te No te Pongo nada Perfecto Ni te quito el cuchillo Ni nada Una rima con Vicentín Ventura Ok, Vicentín Ventura Agachate y probá Mi polla bien dura Pumba Piña en tu vida Para darle un poco Más de tortura Ok, le pegué a la mina Pero en esto de la rima Odio las vaginas ¿Sabes por qué? Porque las mujeres No son mi tipo Pero estos gordos Uf Le chupo el pito ¿Qué te parece esta rima, gordo? Buah Está guapa, hermano Muchísimas gracias Viene ahí Te lo merecé, loco Todo lo que no me quiten La navaja Se lo merecen Así que Ahora Te voy a apuñalar Joder, gordo Jamás te apuñalaría Venga, hermano Cuídate Nos vemos Nos vemos, pa Cuídate, loco Saluda a la frayla Ahí estamos, pa Venga, váyanse Ahora voy a trabajar Voy a Con su odo de mi frente A ganarme una mamada Venga Joder ¿Y ahora qué hacemos? Salís, tío Súper celosos Usted Se lo digo de verdad ¿Yo? ¿Por qué? Menciona Deja y se puso Como un energómeno ¿Quién? No me acuerdo de nada yo Usted, pendejo Pero, pará ¿Qué hice? Relatame la historia ¿Cómo fue? El poli le dijo Que había besado A la chica Madre mía Por Raúl Salinas Su amigo Mi amigo Que nadie va a votar A ese pinche abogado corrupto Yo lo voto, gordo Yo lo voto ¿Dónde lo voto, gordo? Las promesiones nunca existirán J-A Uy, pará Hacer el triplete Pero, pará Si me disculpa A este lo voy a apuñalar Está bien, está bien Escapó, escapó Está bien ¿Por qué están asesinos? Sí, vos sabés No puedo encontrar A mi instinto asesino Mi reina Es como algo más fuerte que yo Lo único que no mato Son mujeres tan guapas como tú Estás lindo ¿Qué años tiene este pendejo? ¿Yo? 17 Ah, yo soy más mayor que usted ¿Cuánto tiene usted? 18 Ah, no Muy vieja Está a punto de la jubilación usted, señorita Totalmente Al lado suyo Usted todavía chupa teta Y Si quiere ver cómo chupo teta Pele nomás Yo le mando ¡Opa! No se hable mal Le chupa una teta Qué rico, qué rico ¡Cento! ¡Oh! ¡Mi primer teta! ¡Vamos los pibes! Estoy re contento ¡Mi primer teta! Ahora sí Todos me decían que no Segunda Se la chupó a su mamá también No ¡Ve! ¡Pará! ¿Qué te pensás? ¿Que soy un turbio yo? No ando en esas cosas Coño Cuando naces Le chupas las tetas a tu madre Para que nadie A la tuya Le chupo la teta Cuando nazco ¿En serio no chupo teta? Pero un tercero A su madre Pendejo No Ni a palo Mi mamá es sagrada ¿Cómo le va a andar chupando las tetas? Está loca vos Yo lo único que le chupo las tetas Era ¿A mí? A vos Sí, porque es la primer teta Que chupé en mi vida Estoy re contento Nadie confía en mí Todos me decían que yo no iba a poder Pero míreme ahora Los que me insultaban en la escuela Se quieren matar ahora Porque saben que ando chupando Teta reganá Vale, vamos a intentarlo con mi moto ahora Pendejo Saca la moto, mi reina Pero creo que le voy a tener que dejar el motor encendido Pásame la llave Yo soy un tipo confiable Hecho y derecho A ver si está encendida ¿Cómo? ¿No está? Sí, ¿no? ¿Está encendida? Vale Vamos La estoy puenteando igual Para, para No está encendida Me parece que no Me va a tener que dar la llave ¿Sabes cómo es? ¿Sabes cómo es para darme la llave? Porque si no me voy a subir No voy a poder Claro, claro ¿Cómo hacemos? A ver, espere Ah ¿Qué moto es esta? ¿Qué modelo es? Una ninja Igual para Esta moto no la vamos a poder usar Ya está, ya está No la vamos a poder usar Ahí la tiene, pendejo Ahora solo falta la llave de tu corazón, bebé ¿Hacemos negocio? Están viendo Igual para Esta moto no la vamos a poder usar Porque la otra vez robé con esta moto Y me la pincharon Porque dicen que es muy rápida ¿Qué dices? Pues vamos a buscar una Vamos a dar vueltas Y a buscar una Vamos a dar vueltas Mira, ahí va una De un poli Vamos, vamos a robársela No se puede, es pendejo ¿Qué se piensa este? Que yo le temo No, no, no se puede Yo le voy a robar Yo le voy a robar igual Y si no se puede Lo voy a intimidar Para que sepa Que manda la ciudad Mira como te rimos con calidad A ver Oficial 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 Me acaban de robar el churrigo Yo tengo hismo también No, no Pero el churrigo Me robaron Vale, vale ¿No sabes qué es el churrigo? No se puede Sal de aquí No se puede Sal de aquí, pendejo No sabe lo que es un churrigo Venga, va Escúchame, sal de aquí Sí, que tienes mucha calle Venga, yo tengo más calle que tú ¡Ah! Buena el boludo de recién ¡Tera, tera! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puto! ¿Quién era ese, pendejo? Ese era el que nos agarró recién Por eso Me conoce todos los trucos Hay que decir solo a uno Que no conozca trucos ¡Pum! Nos vemos gorda Disculpa, eh Pues sin querer Vale, vale Yo le aviso si veo alguna moto Va, avísame, dale Falta el cash ¿Dónde hay motos? Vaya al motel, pendejo Vaya al motel El motel a veces hay Vamos al motel Pero si vamos al motel Yo entro ahí Y con vos Y fue ¿Para qué voy a andar buscando una moto Si estamos en el telo? Le mandamos cumbia ahí nomás Mi reina Olvídate Mira la moto, pendejo Yo querés Hola ¿Cómo está? Con su debido respeto Voy a proceder a pedirle Su 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 Identificación Policía de los santos Mi rey Tranquilo Ay, ¿dónde está amigo El coso de policía? Vamos al garaje A guardar esta, pendejo Estoy buscando Ahí está No, pará ¿Qué hace, pendejo? Acá, mando, mando Ok, me copian Se ha visualizado un culito resarpado en una moto verde Repito Un culo bien sarpado en la moto verde ¿Qué procede a hacer? Ok Maniobra 8, 8, 5, 3 Perfecto 8, 8 Eso es que me va a comer todo el bizcocho Pinche pendejo Exacto Mil disculpas, mi reina Pero solo viene de arriba Debe ser a roja Está bien Vamos a guardar esta el garaje Órdene de arriba, mi reina Te voy a tener que comer bizcocho Qué rico Eh Esta, me sigue los juegos Eso me gusta Dea L y T Se me puso encima como un satélite Amigo, eh Vuela esa moto ¿Qué carajo? Ahora entiendo por qué no te la dejan usar los robos Ah, creo que la tiene que guardar usted Por las llaves Eh, tiene que aparcarla usted, pendejo Apárquemela, por favor Te la aparco toda, mi bebé Donde usted quiera meter la moto, sí Ah, la moto Ah, ok, ok Perfecto Me había confundido Mil disculpas, mi arrogancia Ah, me tiene que dar las llaves Miren Che, no, no es posible igual, dice Aparcar esto Mira, Dios le está hablando Mira el cielo Ahí está Tan lindo Ahora sí Perfecto ¿Qué onda con vos, Rey? ¿Todo bien? Claro, ok ¿Todo tranquilo? Perfecto ¿Qué onda usted? Pero bueno Estamos acá con mi novia Vamos a dar un par de vueltas ¿Qué le parece? No, si yo os conozco No te preocupes Ah, ¿sí? ¿Cuál sos vos? Que no soy su novia, pinche pendejo Es mi novia, pero ella no sabe Eso duele, eh Ella todavía no lo sabe Mi rey, vos tranquilo No, no, te ha dicho que no No, vos sabés Uno tiene que hacer un trabajo de hormiga Yo voy ahí luchando Picando donde puedo Pero esta la tengo bajo mis pies Vos si la viera Pero yo te voy a decir una cosa Ella ya me ha visto la pinga a mí ¡Aguantá! ¿Qué es que te va a ver la pinga? Esta ya es mi novia Escuchame, pero si Bueno, bueno Pregúntale qué le ha pasado en el 24-7 Venga, nos vemos ¡Eh! ¿Qué te pasa en el 24-7? Hola, Enzi Yo listo, yo justo te iba a escribir ¿Y qué estás? ¡Ah, la mierda! Pero está reganada esta Yo... ¿Pero qué haces con Hugo? Venga, vibra ¿Qué onda, bro? ¿Cómo vamos? Ah, Hugo el toma jugo ¿Cómo dice que le va a Hugo? Tomando jugo como siempre Eh... Sí, bueno Me acabo de levantar Y el jugo no me he tomado ninguno todavía Está bien Muy buenas, Lolita ¿Qué tal? Ah, pero la conocen todos Yo pensé que esta era exclusiva mía ¡Uy, uy, uy! Ya sé lo que me vas a decir Calla, calla, calla Que yo no soy su novia, pinche pendejo Son mis amigos Eh... Somos colegas, coño Nada fucking pit ¿Está buena esta o no? ¿Vos qué decís, Hugo? ¿Está para tomar el jugo esta o no? Ah, está buena Está buena ¿Para tomar el jugo? ¿Cómo es para tomar el jugo? ¿Y no soy Hugo a tomar jugo, vos? Ya, sí Pero, a ver, cuidado Hugo se va a tomar jugo el Hugo Hugo, vos te vas a tomar jugo, me dijeron, eh No te vas a volver Hostia, dos rape... Tenemos aquí dos rapeadores Yo he vuelo a improvisación No se dice rapeador Se dice rapotero ¿Rapotero? Rapotero Vaya, yo he escuchado Vengo rapoteando con la rima ¡Parte del entero, pendejo! ¡Epa! Me tendría que ofender por eso Me parece que no, eh Con gusto Yo te hago la base Ok, ok Vengo rapoteando con mi compa Eh, eh, eh Hugo toma jugo la concha de tu vieja ¿Qué te parece? No rimo, pero buena Porque todo lo que insulta a Hugo Es algo muy bueno, ¿entiendes? Sí, pues me cago en la concha de tu hermana ¡Oh! Me gusta Me gusta su vocabulario argentino Hostia, tío Me cago en tu polla ¡Hostia puta, tío! ¡No, pará! La dije mal, la dije mal La concha, Joe, de la lora, Joe ¡Pedebo qué! No te culpa, Hugo ¡Upa! ¡Ahora estés! ¡Hostia! ¡Me cago en tu muerto! Me cago en... Hugo toma jugo En lugo Oh, no pienso en él Porque me arrugo Oh Estoy con un rapero Argentino Me toques los pepinos, Joe ¡Cuánto el pepino! Me gusta tú Peinado Peinado blanco Me gusta porque no eres blanco Me gusta porque no eres mi blanco, Joe Blanco de mi pistola Mi pistola es grande Como una caracola, Joe Y estoy también con una moto roja Improviso Pero te mojas ¿Qué te parece? ¡Upa! Vos tenés potencial Te voy a firmar Te voy a firmar en mi compañía, mi rey Vota MC Revolver Me voy a abrir mi propia compañía Va a una disquera en realidad Se va a llamar Los Putos del Norte Records ¿Qué te parece? Los Putos del Norte Records Un nombre súper creativo ¿Ese era por lo del Notas Estel Que el gordito otro día Que te insultaba por lo del Claro Claro No, el gordo era de los hijos de puta Ah, es verdad El gordo era de los hijos de puta del sur Y yo era de los hijos de puta del norte Entonces, los hijos de puta del norte record ¿Qué te parece? Dime, Joe Dime, dime Bueno, la verdad es que me parece Mira Le voy a firmar a este Le voy a dar solamente un 5% de su carrera Y el 95% para mí Pero le reconviene o no Hugo, el toma jugo ¿Qué opinas? El 5% para ti Y el 95% para él No, al revés El 95% para mí Y el 95% para él De su propia carrera A ver, escúchame Escúchame Joe es una estrella en potencia Qué rico Qué rico Cómo la puso Cuénteme ¿Cómo que te la va a follar mi guacha? No, que se folló a alguien Pero cómo estaba el tema de Miranda, coño Ah, Miranda No, pero eso ya quedó en el pasado Para, vení, vení Vamos, vamos Eh, no le digas a Miranda Que ando hablando con otras pibas Porque me va a cortar la jaca Pero, pero, pero Pero, pero, hermano Pero cómo Eh, amigo Pero vos tenés que entender Yo soy un tipo que va por acá Va por allá ¿Entendés? A Miranda la tengo tatuada En mi corazón Pero Pero vos sabés que Esta polla Aún tiene que Tener combustible Exacto Pero me refiero Eh, está seguro Que igual a Miranda Le hace mucha gracia Yo no voy a decir nada Ya te digo Yo no voy a decir nada Está bien, está bien Confío en vos Uh, se repudió ¿Qué onda? ¿Qué onda? Lo están tensiando a todos Che A la mierda Un gordo del Barcelona Que dispara electricidad Esto no se ve todos los días Eh, sí A lo mejor alguien le ha dicho que Voy a buscar venganza Ahí vengo Bote por Raúl Salinas Pedazo de puto ¡Gordo puto! Aguante el Real Madrid ¡Gordo Gil! Bota Pama Bote Eh, cuénteme Cuénteme ¿Quién es su novia? Pendejo No, no tiene novia Que sí que me acaba de decir Que ha echado como cinco polvos ¿Quién? El MC Se lo juro Sí, sí Se lo juro Eso me ha dicho Pero son Pero son Novia de verdad Polvos de verdad Yo también creo que son imaginarios La verdad Si le digo la verdad Eh, mano a mano Sobo La que se invita Bájate que te reparte un par de piñas Que me había dado un calado De esa pistola Cuénteme ¿Cómo se llama su futura mujer? ¡Aaah! ¡Aaah! Pero de verdad, eh Que tengo una pipa Y que estoy a... ¡Aaah! Ya te voy a agarrar ¿Cómo que tienes una pipa? El gordo gemelo de Padilla Padilla ese lo voy a agarrar Y le voy a romper la costilla Mirá que remita ¿Pero qué es el Padilla ese Que todo el mundo... No, es un gordo puto Totalmente Hijo de mil putas Que es la... Más o menos la perrita de todo Acá en la ciudad ¿Viste? O sea, como que... Sí, sí, sí Un gordo boludo Bueno, no, no No es muy relevante Pero bueno Ese... Su puta madre Pero parece que... Parece que tiene bastante fama Ese Porque recién Había otro gordito Que hablaba igual que él Todo, ¿viste? A mí me parece que era el hermano O no, o no sé Se le copió, se le copió de... Se le copió, exacto Se le copió al maldito Padilla Madre mía Pero bueno Hay gente de verdad Que no tienen moral Ni tienen... A ese Padilla cuando lo vea Yo lo voy a apuñalar Porque se la tengo jurada ese ¿Viste? Todo lo... Cheme, dale caña, coño Si es un madero ¿Qué más da? Más vale, más vale ¿Cómo que no? Pero ten cuidado Porque es... Dicen que es gordo, ¿no? Pesará 250 kilos Como te caiga encima Estás muerto Pero mirá ¿Vos te pensás que le voy a tener miedo a un gordito Siendo que tengo un cuerpo escultural? Eh... Eso es verdad ¿Vas mucho al gimnasio? Se nota, ¿eh? Se nota Eh, viste, tú y yo Vos sabés Miranda no se conquista sola Mi rey Pero no has dicho que eso era parte del pasado Que querías cogerte la del pelo azul No, esa también me la cogí Pero esa está... No sé Está ahí La conocí recién A ver si te cagas encima Cuida La conocí recién a esta Pero... Pero me cayó bien Tienes pinta de que quiere sexo desenfrenado conmigo Y eso es una buena noticia Pues no sé por qué Yo creo que es un poco... Lesbiana No, en serio Hoy me dijo que le dio un beso a Miranda Pero en una de esas Yo juego como en Maradona ¿Y sabés qué? La agarra a esta La agarra a Miranda Pum El trío de la sensación ¿Entendés? El tridente de Neptuno ¿No la pensaste a esa Google Tomás Jugo? No, la verdad es que no la pensé Sinceramente Pero imagínate que... Señor de puta Imagínate que se ponen a hacer la tijera Y tú mirando sin hacer nada No, esa es la peor Pero bueno Al menos con poder ver eso Ya mis ojos van al cielo ¿Entendés? Ya no necesito más nada Sí, van al cielo Pero tus ojos van al cielo Pero tu pollida no se mueva a ningún sitio Y la voy a tener que me pegan la pera Pero bueno Los riesgo a correr de ser el defensor de la ciudad Hugo Tomás Jugo Vos sabés cómo son las cosas ¿Pero el defensor de la ciudad Que es ver a dos mujeres hacer las tijeras? Ey, no sé Pero si pinta la oportunidad Vos decir que no Hugo Tomás Jugo No, la verdad es que... No, no, no diría que no No, no diría que no, sinceramente No, obvio Al menos me dejan grabar Para cuando me olvide Olvidate Después, ¿sabés qué? Tenés material para un par de meses O re contra vos, Hugo Tomás Jugo No, literalmente Estoy solo, Hugo Tomás Jugo ¿Qué onda? ¿No tenés algún laburito para hacer algo de delincuencia? Vos sabés cómo soy yo ¿Algo de delincuencia? Mirá Tengo un mate Y tengo una navaja ¿Qué se te viene en la cabeza? Pues que yo tengo cosas más interesantes, sinceramente ¿Cómo? ¿Asesinatos? No sé Vos decime Yo soy Casa Recompensa también Ah, anda repicús O Hugo Tomás Jugo Eh, a ver Si queréis podemos irnos Bueno, no sé si la tipa que va a hacer Si queréis podemos hacer una joyería O alguna mierda de esas ¿De una? Yo estoy ready ¿Pero cuánto podemos ir? Pues los cuatro No hay mucho más que hacer Bueno, pues gente Yo me voy Ha sido un placer volver a veros No, usted no se va Cuéntame ¿Por qué lleva eso encima? Sin antes Mañana hablamos, Lolita Yo, mañana hablamos Prometamelo Pará, pará Lo prometo yo ¿Te vas? Dime, wow, wow, wow ¿Te vas? Me voy, me voy Llévate esta Pumba, te falta calle, mi rey Guau ¿Cómo se nota que eres de estos? Yo soy el dueño de la calle Paz, dueño de la calle La calle es mía Oh, yo no Si tú estás loco, yo Yo, 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 yo Yo, yo, yo La calle es mía Soy el dueño de la maldita ciudad La calle está prendida Mira, si te vas de guay Vas desde calle Y tienes ahí una máscara puesta Yo, que no se te ve la cara Porque no tienes huevos, yo No tienes cojones Mira, en esto de arriba Vengo rapoteando Me saco la máscara y Te estoy hablando Pumba, ¿qué te pareció? Muy mala, pero bueno Algo es algo Che Sí, no, la verdad es que Me vota ¿Qué hace? Usted le robó la moto El lead Las cosas son así Pero Eh El que duerme es cartera Acá, Hugo Lo dijo el mismísimo De la Ilama Desde luego que sí Lo que no sé Si habrá policía disponible Ahora mismo Para meternos dentro De una joyería Ah, es verdad Que ahí es bastante tarde Hoy entré bastante tarde A la ciudad yo Eso es verdad Ahí está El problema Es medio vacía Sinceramente Entonces Sería probar Después de todo Pero Bueno Podemos probar Vamos a probar Compañero Vos sabés De última Hacemos a los tiros Vos sabés Que yo pego una banda Todos confían en mí Me regaló Me regaló No tienes pinta De disparar bien Vos decís compañero La otra vez Dime Estuve en una situación peligrosa Y la salvé Con mi pura habilidad De disparo Era yo solo Contra nueve Y los bajé a todos De una sola bala ¿Tú solo? ¿Tú solo contra nueve? Ajá Calcule la longitud del viento La pegá en la punta Del techo Rebotó nueve veces Pum Balonó al suelo ¿Qué te parece Hugo Te más jugo? Confía en mi habilidad Sí, sí Habrá que confiar en tu habilidad No hay más cojones Entonces giramos una pistola Y le damos de hostia A los policías Acá con mi amiga La Bebota ¿Qué te parece? ¿Listo? ¿Queréis ir a hacer una joyería? O algo de eso Es que no sé si hay mucho que hacer Sinceramente Estoy ready Ok, sí Bebota ¿Trabajar con usted? No, trabajar no Trabajar conmigo Hacerle algo a los tres juntos Yo tengo una idea Para hacerla Bueno, no ¡Eeeeh! ¡Que te he hecho de María Me mata! ¡Este era María! Soy todo oreja ¿Quién es María? ¿La que te la pone todos los días? ¡Este es una mujer! ¡Ah, tiene mujer! ¿Puedo llamarla? No, no tengo mujer No tengo mujer Pero coño Pero es una mujer A la que le tengo aprecio Eso sí ¡Oh! Viene ahí Hugo Está activando Viene ahí Espero no conocerla nunca Y no conquistarla No, no podréis Conquistarla Es que yo conquisto A todas las mujeres Porque está enamorada Ya, está enamorada Del pinche Hugo Está bien Pero vos ¿Qué te hace pensar Que no se puede enamorar de mí? Mirá lo que soy Soy, pero Totalmente factura Sí, antes Cuando nos fuimos De la casita Estaba súper, súper Enfadadísima De la muerte Como súper decepcionada Con usted Y con la otra chica Bueno Yo al menos Eso sí, aclaro Pero eso ya lo hablaremos Cuando quieras Cuando usted diga Pinche pendejo ¿Queréis hacer algo? En plan Bueno Yo estoy ready Para esa joyería Mi rey La cosa es Pero a tiro Sin negocios A puro tiro A puro tiro A tiro Yo, yo, yo Yo armo unos pares Vale pues A vida o muerte Vale pues Vamos a conseguir Un par de De armas Vamos Pregúntale a su amigo Vos podés agarrar Mis pistolas Si querés Si no En caso de que nos llame A conseguir Ah sí Venga Saquense la Saquense la Que se la agarro Vale sí Mejor no miro yo Esas cosas Mándale cumbia Dale dale Mándame cumbia Un rapidito Acá Besa la nutria No mago Como si no hubiera un mañana Reina Uy parame Sin querer Tengo Que estáis haciendo Por favor Parad Parad No 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 Hijo de puta No No Tomar por culo Enemigo mortal No mi enemigo mortal Enemigo mortal Uy no No mate un mono No Enemigo mortal Ven a tomar por culo Ni se lo cuero moverte O hacer nada Hostia puta Pero esto es real Ay, si yo no le he hecho nada, carajo Pero Pero que es ¿Por qué todo el mundo le quiere matar? Me ha reventado Me ha reventado Me refiero, ¿lo dejamos Esto en paz o nos vamos? Eh, no, yo me llevo a este al hospital Ya, ya, si lo digo por el otro tipo que acaba De reventar el coleguita nuestro delante Ah, el otro, no sé quién es No sé qué habrá hecho este pendejo Esto no va a quedar así Encima me estoy follando a tu hermana No Da igual, desde el más allá Ay, mi Me voy a buscar Me voy a matar Todo el mundo le quiere matar Tengo muchos enemigos en la ciudad Hola, María ¿Cómo está? Igual se recambió Ya no está más gordo Muy bien, ¿y usted? Eh, subir Ah, mira Pues mira, justo estoy con su futuro marido Lugo aquí Y con otro en hombros Que le vamos a llevar al hospital ¿Quiere...? En el hospital, sí La quiero mucho Para usted, hermosa Le había cogido Al otro, sinceramente Se le había cogido la navaja A Pete Para apuñalar al otro No te voy a mentir Eh, tiene una navaja Este río Ya, ya Si se la había cogido Para apuñalar al otro yo Pero me ha sabido Madre mía Es que se mete muchos ríos Este hombre De verdad Ya, pero está feo Venir por la espalda A meterle un tremendo castañazo Y dos contra uno Y te salva la vida Uy, está acá Uy, está acá A ver, tenemos una rivalidad De muchos años O sea, de mucho tiempo Hola, doctor Me cura a este pinche pendejo loco Y no le he querido dar más Muchas gracias, hermoso Muchas gracias Queriendo apuñalarme a mí Entonces he dicho Pues lo reviento Lo escucho Y ahora Sí Y no tardará en venir Dejen de gritar Piches pendejos Dejen de gritar ¡Calla, guarra! Guarra tu puta madre Hijo de puta Está muerto Como si ganas Así tú también Tirás con ella ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? El hijo de puta del sur Porque el hijo de puta del sur Te ha dado en la nuca Con un bate ¿Qué hijo de puta? Mi mayor enemigo Hijo de puta del sur Que no lo cruza El hijo de puta del sur Porque si lo cruzo ¿En serio? Está fuera Está fuera Está fuera Sí, sí Está en la cabla Hijo de puta Pero estás en el hospital, loca Que aquí hay seguridad Que estás loquísima Está te quita Está te quita Está te quita Guarda la navaja Guarda la navaja, gilipollas Guarda la navaja Gilipollas Pero ¿Dónde vas con la navaja En el hospital subnormal? ¡Hijo de puta! Oye ¿Dónde está el hijo de puta del sur? Pero ¿Pero quién? El hijo de puta ¡Eh! ¡Mi hermana! Está dentro, dentro Está dentro ¿Qué pasa? Hermana Estoy buscando al hijo de puta del sur Que dijo que encima te cogió O sea, está loco ¡Hijo de puta! Eh ¿Hola? ¿Dónde está Lolita? Uy, un cadáver ¡Hijo de puta! ¿Pero qué haces aquí? ¡Vení acá, hijo de puta! Esto no va a quedar así ¡Esto no queda así, hijo de puta! A ver No le habrás robado la navaja, ¿verdad? He quedado a puñalarme para que no lo vuelva a hacer Bueno Eh ¿Todo eso, amigo? De confianza, pues no se lo devuelva si estoy yo Que me mata Que está loca ¡Te voy a matar, hijo de puta! Pero ya está Otro igual ¿Qué igual es eso? ¡Que pare! ¡Está de quito aquí! ¡Te voy a matar, hijo de puta! ¡El norte manda! ¡El norte manda, gordo, hijo de puta! ¡Para, para, para, para! ¡El norte manda, gordo! ¡Para, para, 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 para! ¡Perdón, perdón, perdón! La euforia, la euforia ¡Perdón! ¡No estoy diciendo que pares, coño! Fue la euforia Mil disculpas Solo tenía que enseñarle que el norte es el maldito jefe de la ciudad A ver, es Pepe, la navaja Y luego ya... ¡Ay! Me robó la navaja encima ¡Ja! Y encima afuera está mi hermana Así hay que tratarlo a los gordos, hijo de puta Y más si son del sur Si fueran del oeste, estaría todo bien Pero hay sangre y todo ¿Qué pasa acá? Hola, ¿cómo estás? Me presento Mi nombre es Pit ¿Cómo? ¿Con quién tengo el gusto? Hola Hola, Pitochico ¿Cómo estás? Mi nombre es María No, Pitochico no ¿Cómo me decís Pitochico? Yo tengo... El tripo de me dicen a mí Ah, ¿vos sos María? Ok, para mí tenés bigote ¿Me escuchaste? Bigote de ninja Bigote de Miyagi Jamás te tocaría ni con un palo ¿Por qué? Porque sos la mujer de mi amigo Hugo el Tomajugo O eso es lo que él me dijo Ah Y él es mi amigo del alma, ¿entendés? Yo tengo código ¿Y qué te dijo de mí? Me dijo que sos tremenda boluda ¡Ah! ¡Hijo de puta! Me dijo que la chupás bastante bien Del 1 al 10 es un 5 Eso es lo que me dijo, ¿eh? ¿Dónde está el hijo de puta este? Le pregunté tu puntaje sexual en la cama Y me dijo un 4 Pero si yo... Si han tenido sexo conmigo ¿Qué pedo? Ah, no sé Yo nada más repito lo que escuché Virgo... Virgo este, Hugo No le das caso Hermana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Acabo de asesinar al gordo Hijo de puta del sur Porque me dijo que andas follando con vos Está loco Pero es mentira Somos amigos ¿Es verdad o es mentira? Somos amigos enemigos Es mentira, es mentira Perfecto Perfecto Hace esas bromas No te lo tomes en serio Es un hombre extraño Te escucho, señorita Aquí está, aquí está ¿Dónde se encuentra Lolita y Hugo? Por Dios Quiero reventar a Hugo No puedo No sé Debe estar adentro Pero bueno, bueno, bueno Está loco, hermano ¿Qué dice la Roberta? ¿Cómo dice que te va, señorita? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Todo recontra piola acá ¿Viste? ¡Epa! Hey, María Te dije que... Perdón, perdón Vos tenés bigote para mí, María ¿Cómo vas a hacer eso? Está tu novia adentro Y vos me venías a abrazar No, que no hice nada Te lo juro Hugo, ¿la viste? ¿Dónde está Lolita? ¿La viste, Hugo? Me dio un abrazo Así que un 4 en la cama, ¿eh? Así que un 4 en la cama Y un 5 Te la chupaste Y nunca te la he chupado a ti Es que... Ay, perdón, perdón Uy, yo que vos me cuadro, Roberta ¿Pero por qué me pegas? ¿Qué cojones? No entiendo nada Che Bueno, no sé lo que le has dicho a Pete Pero... O sea, bastante mal Eh, Hugo ¿Dónde está con tus muertos? Hugo, para Hugo, oh, para, Hugo Eh Hugo, jamás diría nada en tu contra ¿Qué le pasó? ¿Que despertáis abajo? ¿A qué es? ¡Andate! Mi amigo, mi alcalde Tu alcalde Y cada día al temazo Gente, vota al partido Deja de darle beso a la chinga, vos Nooo ¿Puedo sacar una foto Para tener material para la noche? Venga, saquela, saquela A ver, a ver No, no, no la saques De María no No, pide, me cao tus muertos Está bien, está bien ¿Por qué habéis pegado a esta señorita? Saque las fotos Toma A esta señorita Gracias, mi rey Ustedes Uy, alto culito María Mírame Creo que también le gusta mucho a usted Eh ¿Cómo así? ¿Qué huevo? Yo jamás le dije nada a tu novia Es más, la pena la vi Lo primero que le dije No, no, no ¿Qué le ha dicho a las cuatro mujeres? No, no, yo le voy a decir Cuando la vi le dije Intenté ligármela No te voy a mentir Pero cuando me dijo su nombre No, pero es que no sabía quién era No, jamás la había visto en mi vida Pero cuando me dijo su nombre Ya, pero te han dicho María, coño Exacto Y ahí que dije Le dije No, no Entonces vos para mí tenés goti María, Hugo Hugo, María Se exprimen Pero no son primos Como usted y yo Claro, claro No, no Le dije Jamás haría nada con usted Y ahí agarré Y me dijo Ok Y ahí me pidió sexo Y yo le dije Que no Porque era amigo de usted ¿Entiendes, Hugo? A ver Una vez Me vio en el casino Y me dijo ¿Cuándo cogemos? ¿Se te pide esto, Pete? No No, no, no Qué fuerte Jamás O sea Jamás Puedo curarte por mi vida Que jamás te vi en el casino Lo demás puede ser Si me viste Me dijiste Hola, nena ¿Cuándo cogemos? ¿Cómo? No, no, no Lo de Hola Estuvo de más Jamás digo hola Cuando invito a alguien a tener sexo Jamás Para dejarme Mira, mira Vámonos de aquí Porque si me tengo que leer a usted No quiero ir a usted Se le ha vuelto a un hospital No, no, no Igual Igual Habrá sido hace mucho, Hugo Yo no sabía que era tu hembra ¿Cómo me escuchas? En susurro Bien, bien Le escucho bien Precioso Sí, sí Siete se alance Con su futuro marido Uy, espere que me bajo Espere Eh, ¿qué haces de atrás? ¿Qué haces? ¿Qué haces metiéndose en el paletero? Hermana, si ves al hijo de puta del sur Me avisas, eh Al mar, al mar que se va al coche Hay fetiche de esos, eh Aquí se subió en el paletero, pendejo Se lo juro Son fetiches Son fetiches A la gente me encanta No va a tocar tirarlo al mar Es lo que hay ¿A mí? No hay huevos No hay huevos Claro que hay huevos A mí no, por favor, Hugo Yo jamás le haría nada a tu mujer Escucha, Pit Yo se ha metido un puto polizón En el puto maletero, coño ¿En serio? ¡Hasta puta! Hugo, ¿qué fue lo que le dijiste a Pit? ¿Me puede decir? No le he dicho nada a Pit Le he dicho nada a Pit ¿Qué voy a decir a Pit? Te lo digo yo Ha dicho No, el auto que habla El del maletero Te vas a ir al agua O sea, tienes un segundo para salir Te doy una oportunidad más ¿Sales o te tiro al agua? Que te vaya al carajo Al carajo, perfecto Mira, un auto que habla Que salga del... ¡Ay, perdón! Perdón, perdón Me vas a tener que hacer Una mamá amistosa de reconciliación ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Cómo? Tienes toda la razón Esperados, esperados Esperados, esperados Apartados, apartados Más mamá amistosa Eh, dejadme un momentito Bueno, no, no, no Perdón, perdón Bué, bué, bué Me dejate con las manos en la masa Así son las mujeres, loco Así son ¡Ey! ¿Ahora qué ocurre? ¡Ey! ¡Pero qué, ah! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero, derga! ¡Pero hoy! ¡Upa! ¡Picante, Hugo! ¡A la próxima vez de listo! Espabilado ¡Esto, hijo de puta! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por eso mi amigo Hugo, loco! ¡Nadie toma jugo en su presencia! ¡Nadie! Va a reírse de mí el capullo este Le doy la oportunidad encima y se ríe Pues a tomar por todo, vale ¡Tanto vagabundo el gil este, Hugo! ¿Compramos un bidón de gasolina? Espere, compra un bidón y lo quemamos No, 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 no No, no voy a quemarlo, no voy a quemarlo Voy a dejar que se pudra aquí Por lo menos, mira No, no, no No va a saber ni quién uno ha sido Mira qué bien Hugo malote, qué rico ¡Uf! ¡Eh, Hugo! Somos dos hombres y tenemos dos mujeres ¿Qué se te viene en la cabeza? Yo aquí solo quiero una mujer ¿Sale Counter Strike? ¿Cómo? ¿Sale partida de Counter Strike en laamba Mount Siever? Es lo único que se me viene en la cabeza Dos hombres y dos mujeres Mira, Pete, qué buena onda, por Dios Y tú siempre pensando cochinadas ¿Hay gente? ¿Hay gente aquí? ¿Cómo cochinadas? ¿Qué? ¿Jugar al Counter Strike una cochinada? No, no, no No, la cochinada es lo que te quiero hacer de ti, María Pero no en otro momento ¡Uf! ¡Uf! Muy bien Dio el paso El paso que tenía que dar, Hugo Estoy orgulloso de vos Yo mejor no hablo, ¿eh? ¡Bien! ¡Sacando la basura! ¡Como se debe! Venga, mi brazo es como la chava de men ¿Y a mí? Venga, bracito, bella ¡Epa! ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¡Háganme sanguchito! ¡No, tú estás muy feo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Uh, sí, en el cuello! Besito en el cuello No, 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 ya no ¡Joda! Hugo, jamás le diría eso Estaba haciendo un simulacro De lo que haría un mal amigo Yo jamás haría ese tipo de cosas ¿Había un simulacro De lo que haría un mal amigo? O sea, todo simulacro, Hugo Jamás haría nada con tu esposa ¿Oíste? Tengo código Venga, vamos a ver Si podemos hacer algo La cosa es Si queremos conseguir Un par de pipas para todos ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Oh, cuidado! No sé por qué ¿Qué? Pero me salí del coche ¡Qué feo! Vale, si queremos conseguir Un par de armas Para poder hacer la joyería Vamos a tener que ir A un contacto que tengo Vale Al chino, ¿no? ¿Estos coches estarán llenos de algo? Por casualidad Tengo mucha casualidad Por saberlo Vamos a ver Un chino de drogas Toma, abre tú Un maletero ¡Uah! Refresco Me sirve los refrescos ¿Cómo es? Tienen mil pavos Tienen mil pavos En negro Che, ¿cómo mierda Abre el maletero? Dale Ahí Al Aquí Ponte cerca el maletero Y ábrelo ¿Qué pasó? Puedes ¡Uah! Tiene pan Me gusta el pan Mira si tiene armas O dinero El resto de agua O sea, no le robo el pan Pero a mí me gusta el pan Bueno, si quieres robárselo Róbaselo, coño Tiene cigarrillo ¡Uh! Bien ahí Le voy a robar los cigarrillos ¡Uh! Hamburguesa Me gusta la hamburguesa también Hugo Le me das permiso de robársela Robale lo que tú quieras Pero si es que ahora mismo Puede tener comida de gato Y eso vas a robar también ¡Uh! Papel de fumar Justo para acompañar Mi marihuana ¿Le puedo robar? Uy, cajetilla de tabaco Justo para acompañar Mi cigarrillo La marihuana también ¡Uh! Chacarra Justo para sumar La conexión ¿Qué conexión? Mires las armas Y mi dinero Mi cañón Mi reina Pumba Te falta calle ¡Me no! Ah, era la mamía Pensé que era la otra Mil disculpas Jamás le diría algo así Un simulacro de algo Que no le diría Me cago en tu puta madre Mira a ver si tiene dinero Bien, bien Me lo merecía A ver si tiene dinero O armas Pégale pendeja Pégale duro Para que le pregunte Uy, la cagué Ahí me fijo La cagué Pégale duro Que le respete Vale, no vas a poder ¿Ahora está cerrado? Ah, pero sí Ya, ya Porque una vez Utilizas la ganzúa Ya no puedes hacer nada Mira vos Qué estúpida mi madre Cómo parió un hijo de puta como yo Nada, está vacío A tomar por culo Cómo se mete con su propia madre Pendejo No, no, no Mira, mira Mi madre es sagrada Mi madre es una mujer honesta Y trabajadora Una mujer con toda la letra ¿Me escuchaste? La P, la U, la T y la A No le falta ninguna No, no Esa es la mujer honrada Hostia, puta Joder, por lo menos Lo reconoce, coño A ver, tu madre puede ser muy puta Pero la puedes creer igual Es la cual como sea ¿Por qué te pensás Que mi banda se llama Los hijos de puta del norte? Te doy cinco segundos Para adivinar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Porque todos los parió tu madre ¿No? Por el culo de la inco ¡Eh! No, eso no rima Con hijos de puta Chéate con lag, María Que bien, España ¡Disnice! ¡Disnice cinco! Yo creo que tu mamá